ok, para desarrollar con React Native para IOS necesitamos acceso a un Mac bueno, al menos si no queremos utilizar Expo necesitamos un gestor de paquetes es más o menos popular en Mac, es Homebrew pueden probar si ya lo tienen instalado usando el comando bruinfo y si no, aquí en su página oficial viene el comando y nada más le dan en copiar y lo pegan en un terminal en mi caso, pues ya lo tengo aquí instalado y pues con bruin nos solicita instalar North y Watchman como siempre, pues un gestor de paquetes simplemente descarga un programa y lo instala entonces podemos usarlo de la página oficial si ya lo instalamos así de lo contrario, pues no pasa nada si utilizan estos comandos bueno, en mi caso pues ya los tengo instalados, pero los pueden instalar de esta manera ahora, ¿qué más necesitan? necesitan Xcode este pues está en la tienda de aplicaciones ocupa bastante espacio, es algo que hay que tener en cuenta porque son alrededor de unos 30 GB aproximadamente ya incluyendo pues el emulador nos vamos aquí a desarrollo y aquí abajito está Xcode, en mi caso pues ya lo tengo instalado no necesitan la versión más reciente y bueno en mi caso pues este equipo ya está descontinuado entonces este, bueno este es un modelo 2014 se quedó ya en esta versión de sistema y de todos modos me deja instalar la versión 3.6 Cacho es este, más que suficiente aquí si nos indica una versión mínima es este superior a la 10 pero pues bueno como dije pues este equipo que pues ya va para los pues tiene ahorita 8 años ya va para los 10 y pues es más que suficiente, ¿no? bueno una vez que lo descargan lo siguiente es este eh habilitar las líneas de comando de las herramientas de línea de comando este esto lo hacen en el menú preferencias eh pueden crear un proyecto o pues si no este aquí abajo en la barra de título aparece eh qué tipo de proyecto pues realmente cualquiera el chiste igual que como hicimos en Android eh pues es simplemente acceder a a los este proyectos bueno, a las opciones del del IDE perdón eh bueno una vez hecho esto pues aquí todavía está abriendo es un programa algo pesado eh pero bueno nos vamos a Locations y pues ahí viene la opción de Common Vine Tools eh por default pues puede que solo les aparezca una versión aunque pues se pueden bajar más pero pues la que viene es más que suficiente y aquí igual que hicimos en Android Studio se instalan los emuladores esto igual pues eh es en preferencias y en la sección de componentes de hecho es prácticamente lo único que aparece en esa tab aquí pues ya se termina de cargar Xcode bueno más o menos aquí abrimos Xcode nos vamos a preferencias y bueno por default se abre aquí en componentes donde están este los simuladores pero pues lo primero sería ir aquí ubicaciones y seleccionar las herramientas de línea de comando eh pues aquí solo me aparecen estas que las selecciono puede que si revisenlas porque bueno en mi caso pues ya las había seleccionado previamente pero la primera vez salía vacía esta casilla entonces pues hay que marcarla ahora eh bueno aquí salen los emuladores este en mi caso no sé si es por el proyecto pero pues no están cargando todavía entonces este voy a abrir lo que es un proyecto de prueba que creé era pues una app ok ok bueno pues aquí abrí un proyecto de ejemplo en Xcode y pues aquí si ya me voy a preferencias ahora sí en componentes ya salen los simuladores qué tipo de proyecto es este pues realmente pueden utilizar cualquiera pero pues este yo utilicé básicamente este una app para IOS y eh bueno aquí pues usé las opciones así como están eh pero pues realmente este nada más es para utilizar el emulador entonces nada de esto importa y bueno este estoy regresando a la pantalla de preferencias eh pues aquí yo tengo instalado este el emulador de IOS 15 entonces pues este es el que voy a estar usando bueno con esto pues básicamente termine la preparación de Xcode ahora respecto a CocoaPods bueno este este instalable por Ruby no obstante yo tuve problemas aun corriéndolo como sudo eh vi que puede este llegar a suceder entonces eh también se ofrece la posibilidad de instalarlo con Brew eh como lo instalamos con Brew eh pues muy sencillo este bueno aquí les voy a mostrar el comando tal por cual que ejecute Brew install CocoaPods y bueno hace básicamente lo mismo eh entonces este igual si pueden intentarlo con esta forma pero como dije bueno a mi me dio un error y pues vi que instalándolo con Brew no surgía no surgía entonces este por eso lo hice de esa forma eh bueno una vez que ya tenemos esto pues ehm ya podemos trabajar con npx voy a pues crear otro comando digo otro proyecto perdón voy a crear otro proyecto y pues básicamente es copiar esto y pegarlo acá una vez voy a cerrar la app store ya no es necesario este y pues se va a llamar simplemente hola mundo ahora como parámetros adicionales a este script pues le podemos este pasar el parámetro de versión para especificar una versión inicial de nuestro proyecto o una plantilla por si queremos utilizar typescript en nuestro caso pues no lo vamos a hacer entonces este pues ya esta esta configuración adicional es este por si queremos utilizar alguna versión diferente de node en nuestro caso pues tampoco vamos a hacer esto entonces pues eh todo está bien hasta aquí y le damos este init hola mundo y bueno aquí eh va a instalar pues un montón de cosas ok bueno pues aquí tardo dos minutos en instalarse y este bueno las instrucciones iniciales del proyecto y bueno aquí nos dice que tenemos que iniciar metro y después ejecutar run iOS eh si le damos directamente a ejecutar run iOS eh de hecho solito lo va a este a abrir este el servidor de metro entonces bueno ahorita yo voy a hacer aquí un se da el proyecto que bueno es de hecho la primera parte que viene aquí solo que aquí viene con la ruta absoluta y bueno habiendo hecho esto pues este antiguo npx que usa el script RACNATIVE con el parámetro run iOS y bueno pues esto ya nos va a abrir lo que es este nuestro proyecto aquí bueno primero lanzó este un emulador bueno aquí es el emulador este de iOS este 15 en realidad aquí se atrabó el proceso pero en breve pues vamos a ver este que se inicia el servidor de expo este este tarda bastante la primera vez este tanto que inicia el emulador tanto como este la ejecución del proyecto llega a tardar este pues más de 10 minutos primero bueno pues aquí está compilando aunque pues nosotros usamos npx eh aquí en la terminal podemos ver que está usando este xcode build esto porque pues en el proceso de compilación se se traduce a un proyecto nativo este pues nuestro código en RACNATIVE pero pues a final de cuentas quien crea la aplicación es este pues xcode no entonces bueno aquí está el proceso de compilación y bueno pues aquí sólo vienen instrucciones para cómo correrlo que pues básicamente es el comando que hicimos eh y pues aquí este bueno más instrucciones respecto a la modificación eh aquí pues nos dice que eh presionamos eh command más R para recargar el simulador y ver los cambios pero en realidad es hot reload entonces la mayoría de los cambios que hagamos este no lo tenemos que hacer solito los agarra como vamos a ver más adelante cuando termine el proceso de compilación eh y pues nos dice que app.js es nuestro es nuestra aplicación bueno que lo abramos así editamos algunas líneas y pues respecto al código eh como se ve este bueno nuestra estructura de proyecto consiste en este eh pues es un proyecto de node entonces tenemos nuestro package.json package.log.json la carpeta de node modules la carpeta de la carpeta de proyectos nativos que se crean con este proyecto este pues nuestro archivo app.js el punto de entrada que es index.js y instrucciones para metro y babel que bueno son parte del proceso de compilaciones es para el servidor de desarrollo y pues este babel igual es bueno hacerse para traducir entonces bueno voy a desglosar lo que me parecía bueno ahorita voy a abrir la carpeta de proyecto que en nuestro caso es este hola mundo lo voy a abrir aquí y bueno de momento no voy a modificar nada porque pues sigue compilando pero si voy a abrir lo que es este app.js bueno aquí vemos eh varios imports que son los componentes que utiliza estos pues ya los vimos de expo bueno aquí se usan bastante mas esto es un proyecto inicial pues más completo este pues vemos que utiliza react que utiliza node y que utiliza algunos componentes como status bar, stylesheet, text y demás y componentes específicos que pues básicamente son de este de este proyecto inicial que se crea aquí pues define un componente llamado section que bueno tiene este un título y pues contenido interno que se representa como children bueno aquí tiene para averiguar si usa el tema oscuro o no el dispositivo y pues básicamente de la propiedad que recibe nuestra este es un functional component pues es un objeto que tiene la propiedad title y pues aquí básicamente lo que hace con title es ponerlo dentro de este componente text y dentro de este otro componente text utiliza este el otro parámetro del el otro este atributo del objeto que es children y lo pone en otra etiqueta llamada text ese componente llamado section ahora es el que compone nuestro componente app esta es la vista como tal igual es un functional component que pues bueno aquí viene con un arrow function igual este y igual intenta detectar si estamos utilizando el modo oscuro o no y bueno aquí pues ya define la vista que es este safe area view le pone una barra de status un scroll view una cabecera este componente cabecera y demás es de los que ya viene del ejemplo y bueno aquí ese componente sección que vimos anteriormente este pues se utiliza varias veces para pintar diferentes secciones de la página inicial recordemos que nuestro functional component llamado section recibió en su como parámetro un objeto con la propiedad title bueno pues aquí se le pone así es como se le pone ese valor y ahora donde está children ah pues children representa básicamente a todo lo que se pone dentro de dentro de las etiquetas del componente que pues es todo esto entonces este es children eh si también puede representar o bueno puede contener otro objeto bueno otro componente y bueno no hay ningún problema aquí por ejemplo esta otra sección eh see your changes pues igual tiene su atributo title y dentro de children sería este componente reload instructions y bueno aquí tenemos este la hoja de estilos que ahora podemos este desarrollar para android en macOS pues naturalmente que sí de hecho la parte más restrictiva pues es este pues el desarrollo para ellos pero respecto a android pues de hecho aquí este bueno por ejemplo no, si nosotros queremos hacer esto pues en windows nos dice que el desarrollo nativo no es soportado y en linux pues tampoco no, al menos sin expo eh, pero por ejemplo a la hora de cambiarlo de android pues sí vienen instrucciones igual para linux que es igual tener node un jdk eh, android estudio y pues básicamente son casi las mismas instrucciones para linux excepto que de hecho se ahorran algunos pasos eh, bueno aquí este igual es las variables de entorno aquí nos los ponen un .washrc eh, estas variables de entorno pues como saben son para el sistema operativo y bueno a mí se me hace más cómodo en linux este pues son es más fácil comprobarlas eh, aunque muchos pues le llegan a tener pues a la consola y estos archivos de configuración realmente son más fáciles de manipular al menos siento yo que pues yendo de ventana en ventana, ¿no? pero bueno eso fue en el caso de linux y pues evidentemente es este lo mismo para para mac aquí igual tendría que instalar un jdk bueno aquí no usa openjdk sino usa Zulu este igual android studio y demás eh, por motivación los efectivos de pues recursos en este equipo pues no puedo mostrar como esa parte porque con Xcode pues prácticamente se llenó pero pues bueno eh, como dije la única tecnología restrictiva viene en cuanto a IOS que pues en otros sistemas no es posible sin Xcode ok, bueno aquí después de un rato pues ya se lanzó por fin este nuestro servidor de desarrollo, bueno metro este este entonces en algún momento este ya debería deberíamos poder ver nuestra aplicación en la en el emulador eh, prácticamente ya pasaron alrededor de 20 minutos eh, pues bueno aquí todavía sigue este pues iniciándose, ¿no? ok, por fin aquí ya terminó el proceso de compilación y pues ahora falta que lo instale en el emulador de hecho se pone aquí dice no, installing y pues aquí salió el nombre de la aplicación pero todavía no la construye eh, por eso por eso si ven pues no se muestra todo esto que estaba aquí y bueno igual aquí nos dice que para recargar la aplicación pues hacemos este R, ¿no? eh, aquí abajito pues sale que lo está este construyendo y bueno aquí abajo ya ven y como les comentaba pues tardó alrededor de 20 minutos, 21 y bueno y pues todavía no termina incluso de de instalarla, ¿no? aquí en nuestro dispositivo aquí está traduciendo lo que es index.js y bueno finalmente ya tenemos nuestra aplicación eh, bueno estos estos que podemos ver aquí pues son estos componentes section eh, este es el header y bueno, ¿no? pues lo vamos a editar para que diga hola mundo aquí tenemos estas secciones voy a dejar nada más lo primero y pues voy a dejar este text aquí eh, pues voy a dejar este 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 section pero le voy a cambiar el título que sea hola mundo y dentro este marcado voy a poner mi primera app con y bueno aquí hacemos este este componente que tiene el estilo de eh, marcado ahora ahora voy a hacer más delgado el editor para que alcancen a ver lo que pasa cuando guardo este el archivo, ¿no? aquí voy a quitar esto y pues si yo agarro y guardo ya sale hola mundo mi primera app para ellos con react native y bueno igual voy a quitar este componente componente bueno eso es todo por ahora eh, como pueden ver pues si tardó tan solo en la compilación inicial pues 21 minutos pues bueno entonces para que lo tengan en cuenta y eh, pues por si les sirve les sirve de comparativa respecto a pues el equipo que posean este como dije pues ya es un modelo algo viejo este y bueno pues tardó esos 21 minutos con eh pues bueno un procesador i5 de cuarta generación 8 de ram y bueno es este un modelo con unidad de estado sólido pero pues como podemos ver pues este igual aun así es este fue algo bastante tardado, ¿no? y bueno eso es todo por ahora para detener el servidor eh utilizamos este control c y bueno aquí nos marca, ¿no? que ya desconectó se desconectó de metro y pues aquí ya nos dice el proceso se terminó opción enter para cerrar y pues ya se cerró esta sesión de metro y pues el proceso de run esto aquí arribita solito se cerró, ¿no? entonces ya podemos deshacernos de esto y bueno